Un año antes Ahora Si vieron que yo no miento Oye, tiene el video, está ahí En serio Nuevamente, nuevamente la misma Es que el paso es facilito Es como, a ver, pónganse en posición garrotera Ahí Y hagan cuenta que Les saltó una pulguita y comenzamos A ver A ver Eso Suelte la música que bailan ahora